Bueno, todo el mundo arriba, 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 arriba Que se sienta que mi pueblo está despierta, vaya La gente de este lado Los de mi derecha Y los de aquí derechitos ¿Tiene lucha? ¡Vamos, Lucas! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije Que no Yo le dije Que no ¡Canta conmigo! Ay, soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Y si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Y ya no Arriba Arriba Oye Tigre El de las Siete Vidas Y mi primo Víctor Díaz ¡Viva las mujeres! ¡Viva el loquismo! ¡Pura bomba! ¡Vaya! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos pa' Canamarra, Urreale! ¡Está ahí cerquita! ¡Pero quiero que todo el mundo se goce el pase del mundo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Los penuelos, los sombreros, la silla, los poncho, ¡Arriba! ¡Viva Rolloando! ¡Viva! ¡Ay, hombre, periño! ¡Con el puño arriba, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, a mi pueblo, quito! ¡Ay, soy yo mismo, conmigo y conmigo! ¡Ay, ya la quiero! ¡Y si tú quieres! ¡Yo te ayudo a ir! ¡No te aferré! ¡Ya no te aferré! ¡Aún es imposible! ¡Ya no te aferré! ¡Y me hagas más daño! ¡Y ya no! ¡No, no, no, no! ¡Jorge Rocha! ¡La trompecha de oro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Horrega! ¡Adiós! ¡Adiós! Muchísimas gracias Royondo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches